Estamos en contacto con el sociólogo y doctor en ciencia social, Nicolás Brunet, que participó de este estudio que le estamos comentando, a quienes damos las muy buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola, Bu. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos un poco dialogando a propósito de los datos que arrojó este estudio. Contanos cómo hicieron el estudio. Bueno, en primer lugar, para darte un poco de contexto sobre el estudio, es un estudio realizado en el marco del OSEC, que ha cobrado cierta notoriedad en los últimos días. OSEC quiere decir Observatorio Económico y Comportamental, es un grupo de cientistas sociales, en su mayoría de la Universidad de la República, que estamos analizando datos relacionados con percepción de riesgo, adherencia a medidas, percepción de eficacia de medidas. Y bueno, fue generado este grupo a iniciativa de, digamos, del GACH, allá por noviembre, cuando empezaron a remontar los casos, a iniciativa del doctor Ricardo Bernardi y Fernando Filgueira. Y hoy estamos trabajando en conjunto con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la usina de percepción ciudadana, que se ha hecho bastante conocida en las últimas semanas, relevando datos de un panel de 400 personas, representativo a nivel nacional. Un panel es un sistema de recolección que permite preguntarle las mismas cosas a las mismas personas en el tiempo, y ver la evolución de alguna de estas medidas. Y básicamente lo que apuntamos es tratar de, digamos, de elaborar conocimiento e información a nivel comportamental, y a nivel de los impactos socioeconómicos de la pandemia, que puedan complementar la dimensión más biológica de la pandemia. Y también, a raíz de estos datos, hipótesis de por qué nos estamos comportando como nos estamos comportando, porque, a ver, no es una cuestión, quizás, pienso, ¿no?, de rebeldía, o que no nos importe, o que quizás no nos importe que quizás alguno de nuestros familiares entre en CTI. A ver, parto de la base que eso, que no pasa por ahí. Pero sí supongo que tienen que haber trazado algunas hipótesis de por qué pasa lo que pasa. Sí, exacto. En ese sentido hay acumulada bastante experiencia, sobre todo sobre modelos de comportamiento en salud, y lo que esos modelos nos dicen, en primer lugar, es que, digamos, predecir el comportamiento humano es una tarea muy compleja, ¿no? Hay muchas variables que lo determinan. Entonces, en primer lugar, nosotros, con el tiempo, empezamos a trabajar en enero, seleccionamos algunas dimensiones que nos parecían que podían ser importantes y que podían aportar evidencia. En este sentido, como vos decís, la percepción de riesgo de las personas y de la opinión pública en general es una dimensión, digamos, compleja, psicológica y social compleja, pero que nos indica en qué medida las personas son conscientes o qué probabilidad, por ejemplo, atribuyen al hecho de enfermarse en el próximo periodo, enfermarse gravemente. Y como te decía, bastante compleja, ¿no? Como vos misma lo decías, tiene algunos elementos que tienen que ver con la información, y a veces los datos objetivos pueden tener efecto, pero no necesariamente por su complejidad, un dato objetivo puede necesariamente mover la aguja. Tiene elementos cognitivos, emocionales, que hacen que, digamos, ciertos mensajes y ciertas comunicaciones, ciertas maneras de comunicar el riesgo, tengan mayores efectos en la percepción, digamos, de la severidad y la gravedad que puede tener el hecho de enfermarse o que hay... Sí, es importante esto que vos decís, porque en realidad estamos todo el tiempo aseverando que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y sin embargo, en los hechos, a veces va a contrapelo, digamos, de eso. Exacto. Saber no es, digamos, es una buena parte y es una parte fundamental y necesaria, pero saber y tener la información no es el único elemento que juega al momento de que los humanos, las personas, tomamos decisiones, ¿no? Una cosa que me gustaría decir en primer lugar es que, por supuesto que la información es importante, pero una cosa que nosotros, un mensaje fuerte que estamos intentando tratar de comunicar, es que en realidad la toma de decisiones de las personas y la percepción de riesgo en sí, que es esta dimensión de la que estaba hablando, no es una dimensión individual de las personas. Se genera en un contexto social, en un contexto ecológico, decimos nosotros, donde las personas, los ciudadanos, nosotros mismos, tenemos ciertos recursos, ciertas informaciones y ciertas motivaciones a, por ejemplo, seguir ciertas pautas de comportamientos protectivos, como por ejemplo, usar tapabocas, mantener distanciamiento. Eso se genera en una especie de atmósfera social. Digamos que si las personas no tienen los recursos suficientes, cuando hablo de recursos no solo hablo de recursos materiales, que por supuesto son importantes, y mucho más en este momento, sino también las motivaciones psicológicas intrínsecas. Digamos, ver que sus pares, que las personas que son influyentes en su entorno social, en su entorno comunitario, transmiten la comunicación necesaria para que se pueda, digamos, calibrar el riesgo en su justa medida, es muy difícil o muy poco probable que las personas sigan ciertas pautas deseables, sobre todo en situaciones complicadas como las que estamos viviendo. Nicolás, hace un tiempo, hace unos meses, cuando quizás la situación de pandemia no era tan extrema como ahora, en Vespertinas abordamos una visión que tenía que ver con, una visión que tenía muchos adultos, digamos, ya mayores que decían, bueno, no estoy dispuesto a seguir viviendo de esta manera, porque si me pasa algo, perdí de verte, por ejemplo, de nuestros padres o nuestros abuelos, perdí de verte durante tanto tiempo, o perdí el crecimiento de mi nieta, o perdí determinada cosa. Entonces, a veces, para los más jóvenes era difícil hacerles entender que la gravedad de la situación y que si bien respetas lo que el otro piensa, también es un riesgo que uno después tiene que cargar con esa culpa, ya no lo voy a leer de alguna manera. Lo que él decía, de lo individual dentro de lo colectivo, ¿no? Claro. ¿Ustedes, cómo se puede trabajar desde ese lugar? Porque hay quienes piensan, siguen pensando igual. Sí, mirá, creo que acá el punto fundamental, creo que se viene discutiendo así como del GAR, pero también en los medios de comunicación y la gente que tiene más influencia sobre las opiniones, sobre las emociones que la gente que modelan la adopción de ciertos comportamientos, tiene que ver mucho el mensaje. Se ha discutido mucho acerca de las diferencias en la percepción de riesgo en los comportamientos a lo largo de las edades, por ejemplo. Y, por supuesto, que sí hay algunas diferencias. Cada edad y cada grupo de edad, digamos, tiene necesidades distintas y, por lo tanto, a veces también puede percibir los riesgos de manera distinta. Pero, en realidad, les voy a decir algo. Más allá de las diferencias que se pueden encontrar clásicas, que son diferencias que se encuentran en todos los países. Por ejemplo, las mujeres suelen tener un nivel de percepción más alto que los varones. La gente mayor, las personas mayores, tienen también un nivel de percepción de riesgo en términos relativos y en el cociente internacional mayor que los jóvenes. Pero si uno toma el conjunto de las dimensiones que nosotros medimos, que tiene que ver con severidad, con probabilidad de enfermarse en los próximos seis meses, con probabilidad de que mi familia les enferme, etcétera, etcétera, los niveles de percepción de riesgo son bastante parecidos a nivel poblacional. Esto quiere decir que, finalmente, no hay demasiadas o diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos. El gran punto es cómo le hacemos llegar los mensajes, digamos, focalizados en ciertas personas o en ciertos grupos de edad, digamos, que necesitan comunicaciones específicas. En ese sentido, creo que quedó bastante claro, sobre todo en el informe del GACH de febrero, que es un informe que se está mencionando mucho ahora, la necesidad de generar pautas de comunicación de riesgo adecuadas a diferentes públicos. No todo el mundo entiende lo mismo, no todo el mundo maneja los mismos lenguajes, y como vos decías, la gente también hace cálculos de cuáles son las cosas que podrían pasar y cuáles son los costos-beneficios, ¿no? Me quedo en mi casa encerrado y pienso que no me voy a enfermar de ninguna manera, porque tengo una muy baja percepción de riesgo, estoy perdiendo, me estoy perdiendo de ver a mis nietos, a mis hijos, a mis hermanos. A esto se suma la edad de la pandemia, ¿no? O sea, los días que han pasado desde que se decretó la emergencia sanitaria que hacen que la gente se fatigue, ¿no? Y el cumplimiento de las medidas sea cada vez más difícil. La fatiga emocional. Y requieran nuevos y novedosos estímulos para que se pueda sostener. Claro, esa fatiga a lo que lleva justamente, esa que por ahí necesiten una máxima para cumplir, es decir, que la prohibición a ciertas actividades es lo único que puede llegar a funcionar. O genera una contraproducencia que a veces termina... Bueno, sobre eso, las evidencias que tenemos disponibles en los diferentes países y los diferentes escenarios que han atravesado las pandillas en diferentes países, digamos, en primer lugar revelan que depende mucho del contexto local y del contexto país, ¿no? Depende mucho, sobre todo, del momento de la pandemia. No es lo mismo estar antes de la primera ola o de la primera fase de la primera ola que estar ahora. Entonces, el momento de la pandemia es muy importante. Y yo diría que, digamos, esto no es una opinión de los SEC en particular, aunque tenemos el primer informe del observatorio, es específicamente sobre el efecto de la disminución de la movilidad en los casos nuevos. También hay un informe del Guidad sobre esto, que es el reporte 11, que salió también hace un par de meses, que, digamos, en términos globales, analizando incluso países muy parecidos a Uruguay, en términos demográficos, en términos de la evolución de la pandemia, lo que están mostrando es que sí, aquellos países que han logrado, ya no solo aplanar la curva, porque estamos en una situación donde es necesario realizar un corte fuerte en esa tendencia, lo han logrado disminuyendo de un modo significativo los niveles de movilidad general. Y esto generalmente tiene una correlación muy alta con el nivel de, digamos, el índice de fuerza o de restricción de las medidas, que también es un índice que mide la Universidad de Oxford. Esto es, claramente, en el caso de la cancelación de las reuniones pequeñas, los estudios a nivel internacional muestran que es una de las medidas no farmacológicas o de las intervenciones no farmacológicas que tienen mayor impacto en la reducción de ese famoso R, que es la tasa de reproducción, o a cuántos contagiamos cada uno de nosotros. Obviamente son opciones, en la literatura se dicen opciones nucleares, porque son opciones que tienen un impacto muy fuerte que te pueden permitir bajar rápidamente esa curva, aportarla, pero que tienen costos sociales, económicos y psicológicos fuertes sobre la población. Entonces, en ese sentido, yo diría que no hay una sola opción, o no hay, como estamos diciendo ahora, no existe la bala de plata, no es que con una sola medida yo puedo abatir la curva o aportarla. Necesito un conjunto de medidas adecuadas que en su conjunto, en el momento de la coyuntura, quiero decir, este es un momento importante, grave, de la coyuntura, me van a permitir lograr el objetivo, pero es importante trazarse un objetivo claro. Si no hay un objetivo claro, no hay ninguna medida que pueda tener efecto. Entonces, en ese sentido, sí, es necesario quizá trabajar un poco más en la claridad de la comunicación. En el caso del concepto de burbuja es un caso claro. Creo que es un concepto fundamental a estas alturas, y yo me preguntaría cuántos de nosotros, o cuántos de la gente que nos está mirando, lo tiene del todo claro. Y eso, en parte, es porque quizá deberíamos ser un ejemplo claro de ese tipo de concepto. No sé si fue un mensaje claro o adecuado, porque al principio hablábamos, cuando hablábamos de burbujas, decíamos, bueno, en el trabajo, la burbuja del trabajo, la burbuja esta, y en realidad la burbuja es lo que vivís. No es tu familia, es los que conviven bajo un mismo techo, pero si haces un sondeo, no todo el mundo entiende ese concepto. No, yo pienso que mucha gente lo entiende, a ver si vos estás de acuerdo también, porque para no dejar afuera, que mucha gente lo entiende, pero también cuando hay uno, por ejemplo, de esa burbuja, que tiene que seguir con una vida semi-normal, digamos que la rutina varía sí o sí, más allá de lo que uno entienda. Sí, pero si lo hablamos desde lo comunicacional, que era el ejemplo de María Nico, lo que yo pienso es que el momento en el que se abrió esta puerta de la burbuja fue cuando el presidente dijo, pasamos del quedate en casa al quedate en tu burbuja. Entonces, de alguna manera como que los contrapuso. Y no sé si son posiciones diferentes, ¿no? Claro. Tienen diferencias, pero no por eso son diferentes. Sí, sí, es complicada la comunicación. En todo caso hay que definir con mayor claridad cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Digo, con mayor claridad, digamos, basado en el supuesto de que parece que hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Y sí, fue un poquito llamativo quizás ese cambio de concepto de quedarse en casa al de quedarte en tu burbuja. La burbuja es un concepto muy útil que surge sobre todo por la necesidad, digamos, de tratar de lograr apoyos familiares de personas que pertenecen al núcleo próximo, familiar o no familiar, pero próximo. Y justamente tiene la ventaja de asegurar que, digamos, hay una separación entre grupos, una separación lo más sólida posible. Cuando las burbujas empiezan a tener individuos que pertenecen a... O los individuos empiezan a atravesar varias burbujas, sucede lo que se conoce como atajo. Son personas que pertenecen a varias burbujas y en realidad vos terminás estando no solo en la burbuja que pensás que estás, sino en varias o más. Entonces esa es la diferencia que nosotros llamamos entre burbujas y espuma. Y en este sentido... Parece que por momentos es más espuma que burbuja. Claro, claro. En este sentido, entonces a ustedes no les llamó la atención los datos, digamos, que recabaron a través de este estudio. Supongo. Mirá, algunos nos llamaron la atención más que otros. Yo te diría que en términos de percepción de riesgo, mirado globalmente, estamos... Ahí va, el punto también es... ¿Estamos bien o estamos mal? ¿O cuánto? ¿O qué tanto es tantito? Como dicen a veces, ¿no? En términos de percepción de riesgo, nosotros utilizamos un indicador, un constructo que tiene varias dimensiones. Y yo te diría que, digamos, a nivel internacional estamos parecidos en términos de la media del índice a lo que estaban algunos países de Europa, como Italia, España, etcétera, que estaban en, digamos, situaciones muy preocupantes allá por abril del año pasado. Entonces, no nos sorprendió ese resultado, nos llamó un poco la atención el nivel, quizá debería ser un poco más alto. Sabemos, sabemos que mayores niveles de percepción de riesgo correlacionan positivamente con la probabilidad que la gente tome comportamientos protectivos. Entonces, en ese sentido nos llamó la atención. En términos de eficiencia de medidas, esto es, la gente percibe que algunas medidas son más eficaces, perdón, que otras. No nos llamó la atención que el tapabocas siga siendo la medida que se percibe con mayor eficacia en el conjunto de las medidas. Pero sí nos llamó la atención, por ejemplo, por mencionarte algo, como por ejemplo el quedarse en casa, que fue la medida más importante que se tomó cuando empezó la pandemia, ya por el año pasado, marzo, abril. Hoy solo tiene un 31% de eficacia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, el 31% de la población percibe al quedarse en casa con una medida eficaz o muy eficaz. Entonces, lo que está pasando es que probablemente algunas de las medidas que hoy necesitaríamos con mayor urgencia no son las que la gente percibe con mayor eficacia, son en el lado de la eficacia, y en el lado de la adherencia a las medidas. Si nosotros le preguntamos a la gente qué tan probable es que, o qué tan de acuerdo está con que se tome cierta medida independientemente de si se está aplicando o no. Y sí, nos llamó un poco la atención de que si bien la obligación de llevar tapabocas sigue siendo una medida ampliamente aceptada por el 80%, bueno, este dato que decían ustedes, de que la prohibición de reuniones pequeñas es una medida que el 60% más o menos de la población estaría en desacuerdo o no estarían de acuerdo con seguir. Entonces, es un dato interesante pensando en que quizá el repertorio de medidas en los próximos días se pueda o se tenga que ampliar para combatir con un poco mayor de eficacia en la escalada de casos. Nicolás, para ir cerrando, ¿les sorprendió, o quizás no, la adherencia de los uruguayos a la vacunación? Bueno, no nos sorprendió tanto. Digamos que no somos especialistas en el tema y no es, digamos, tenemos bastantes, digamos, tenemos experiencia en Uruguay, tenemos un sistema de vacunación histórico interesante con una amplia cobertura y una tradición de vacunación importante en Uruguay. Lo que sí llamó la atención y encendió un poco las alarmas, sobre todo en los primeros datos que surgieron de la usina de persecución ciudadana del PNUD, de Naciones Unidas, fue aquel, digamos, 44% de personas que no estaban dispuestas a vacunarse. Lo que fuimos observando luego, en enero y en febrero y hasta ahora, es que ese nivel, digamos, de voluntad de vacunarse está aumentando sustantivamente. Eso, me refería más al cambio, porque al principio... Me sorprende tanto que la medida que vaya avanzando la vacunación también algunas barreras o, digamos, se vayan removiendo y la gente vaya aumentando su voluntad y los núcleos más duros de personas que no están dispuestas a vacunarse, bueno, eso lo veremos las próximas semanas. No, en realidad te lo preguntaba por eso, porque al principio cuando se hablaba de vacunación, realmente el número era súper preocupante y la verdad que en los últimos días, desde que se abrieron, digamos, las agendas y todo, y ese vuelco bastante masivo de los uruguayos a conseguir su cupo, a conseguir su vacuna. Fue contundente. Y vemos las imágenes todos los días, ayer fue día récord, como que no sé qué fue lo que cambió, pero realmente hubo un cambio. De hecho, hasta en muchos grupos de quienes están en contra, ¿no? Yo ayer leía en alguno de Telegram que alguno decía, oh, yo estuve acá, estuve como tres horas en el vacunatorio y no pasó nada, no le dolió a nadie. Les estarán dando placebo. Es donde lo dió, pero allá está dentro de los propios grupos empiezan a aparecer las dudas de, bueno, pero pará, no está pasando nada. Seguro, seguro, seguro. Bueno, muy bien. Justamente, eso es un ejemplo, justamente, cuando yo les mencionaba, que suena como grandilocuente, capaz que la gente no lo entiende bien, pero entender los comportamientos humanos y los comportamientos, en este caso protectivos, el uso de tapabocas, etcétera, vacunarse es un comportamiento también en un contexto ecológico más amplio, ¿no? O sea, si grandes porciones de la sociedad, si grandes, si las comunidades, si las familias en su conjunto transmiten esos mensajes de modo adecuado, se generan las condiciones para que, por ejemplo, la gente entienda que se tiene que vacunar y lo haga, ¿no? Entonces, con eso me refiero a la idea de entender el riesgo y los comportamientos en un contexto más amplio y de recursos que las personas necesitan para hacerlo. Tal cual, Nicolás Brunet, muchísimas gracias por charlar con nosotros esta tarde en Mespertinas. Ha sido un gusto. A las órdenes. Que tengan buena tarde. Vale, gracias.